Cuatro personas lesionadas y una estampida humana dejó la explosión de artificios pirotécnicos en una peregrinación en Loma Bonita. Los hechos ocurrieron en la calle 16 de septiembre, donde un cohete que fue lanzado por una persona que acompañaba la peregrinación de la Virgen de Guadalupe cayó en un puesto de discos piratas y en otro de artefactos pirotécnicos. Esto produjo una explosión en la que primero resultó lesionada la comerciante Victoria Reyes Cano, quien fue aplazada por la muchedumbre que corrió despavorida. Luego vino el incendio y estallido que dejó lesiones por quemaduras de primer grado a María Isabel Reyes Cano y a las niñas Sebelín García y Guadalupe García. La señora Obdulia Reyes, dueña de uno de los puestos incendiados, perdió momentáneamente el sentido del oído debido a la fuerte explosión. Con información de MBM Televisión.